Muy buenas noches, segundo, segunda parte del gran encuentro con Alfredo Gutiérrez y la Big Bang San Fernando. Alfredito me dejó hace una semana cuando comenzó esta serie, iniciado con la Matilde Lina, cantó un pedacito y le faltaron las estrofas. Sí, las más decidentes, lo que es decir, que cuando Matilde... Espera, 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 cuéntame, ¿cómo es la historia de Matilde Lina? Bueno, que puedo no contar de un señor que es ciego, que ve con los ojos del alma, que la ve tan bonita, que dice que cuando Matilde camina hasta sonríe la sabana. ¿Qué mujer no se va a sentir feliz y dichosa y la reina Cleopatra cuando le digan que cuando Matilde camina hasta sonríe la sabana? Oye, Leandro fue ciego de nacimiento. De nacimiento, y que no tenga a mano que es ciego de nacimiento. Imagínate, ¿cómo podía él desarrollar la imaginación que tenía para componer sin haber visto nunca en la vida? Caramba, una vez yo le comenté al maestro Lucho Bermúdez y a Pacho Galán que yo quería, que yo quería todas esas facultades empíricas que yo tenía con la música, llevarla al pentagrama. Y me dice, Pacho Galán, entonces pícale, mi hijo no seas pendejo. Te pones a escribir y te vas a poner muy fino y esa picardía empírica que tú tienes la vas a perder. Yo no sé si eso será verdad, pero el que nació para tocar leído es otra cosa. Para tocar más bonito, mire cómo se oyen ellos cuando yo adornado con esta gente. Pero entonces a Matilde Lina, Leandro la soñó, la imaginó. La imaginó. ¿No existió? No, no, sí existía. Ah, sí. Claro que sí existía. Él, una vez yo le pregunté y me dijo, yo como el perro la olfateaba. Dijo, Leandro. Sí, que la olfateaba. Él no necesitaba de que ella le hablara para él saber que estaba ahí. Es más, me llegó a contar que una vez estaba ella bañándose en el río, desnudita. Y él la estaba viendo con los ojos, del alma, lógic. Leandro, sí, claro. ¿Leandro se casó? Que yo sepa, lo que sí tuvo fue como cuatro o cinco mujeres. Ese tuvo más hijos que yo. Me ganó. Bueno, termina con tu Matilde Lina que hace una semana dejaste iniciada. Matilde Lina, la obra maestra de Leandro Díaz. Bueno, todas las obras de Leandro son maestras. Cha, 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 cha. Sentimiento se hizo más grande, el sentimiento se hizo más grande que palpitaba mi corazón. El bello canto de los turpiales me acompañaron una canción. Canción del alma, canción querida, que para mí fue sublime. Si recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Si ven que un hombre llega a las aguas, si ven que un hombre llega a las aguas, coge el camino y se va pa'l plan. Está pendiente que en la sabana vive una hembra muy popular. Es elegante, todos la miran y hasta el tierra tiene fama. Cuando Matilde camina, atrás sonríe en la sabana. Cuando Matilde camina, atrás sonríe en la sabana. A ver, Alfredo, teníamos a Escalona, el maestro Emilianito, el maestro Freddy Molina. ¿Qué me faltó de los compositores? Calixto Ochoa. Habla de Calixto Ochoa. Como persona lo máximo. Con decirle que yo llegué de Calixto Ochoa con unos zapatos, que no eran zapatos porque ya no tenían ni suela, sin acordeón. Estaba muerto de hambre y él me recogió, me prestaba los acordeones para que yo me rebuscara. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En Cincelejo. Ah, en Cincelejo. Allá al lado del pozo de Mahagual. Sí. Y entonces yo salía y tocaba en esos prostíbulos ambulantes que son las cantinas que quedan debajo de los palcos de las Corralejas. Y yo llegaba con mi acordeón, así estaban los borrachos tomando. Yo llegaba con mi acordeón. Lo cogía así. ¡Sí, acordeón! ¡Sí, acordeón! Tres canciones por un peso. Tres por un peso. Tres por un peso. Le cantaba tres canciones y me regalaban un peso. Bueno. No, pero te pedís que hablaras de Calixto, no de ti. Por eso. Es que Calixto me prestaba los acordeones porque yo no tenía. Bueno, total que Calixto Ochoa le encantaba que su casa estuviera llena de amigos. Como todo vallenato. Llena de amigos. Se quedaban ahí y... ¡Qué cosa tan genial! Y estaba atendiendo y porque él afinando los acordeones y cambiando los... Estaba con la lima y que... Yo tenía mi lirio rojo bien... Afinaba y decía... Yo tenía mi lirio rojo bien adornado. Esa es la canción clásica de Calixto. Lirio rojo. ¡Dale! Yo tenía mi lirio rojo bien adornado, con una rosita blanca muy aparente. Pero se metió el verano y lo ha marchitado, por eso yo vivo llorando mi mala suerte. Pero se metió el verano y lo ha marchitado, por eso yo vivo llorando mi mala suerte. Se marquitó mi lirio rojo y fue por culpa del verano, por eso estoy desconsolado, al ver que me dejo tan solo. Oye, ¿cómo es la historia del lirio rojo? He de suponer que el lirio rojo es porque a Calixto Ochoa le gustaba llevarle canciones y flores a las mujeres. Pero él no les llevaba sino lirios y flores rojos. Y por eso compuso esa canción. La canción más popular, la que más ha tenido éxito, la más vendida de Calixto, ¿cuál fue? En el mundo, el africano. Hola, eso es de él, ¿no? Claro. Háganle. El africano. ¿Recuerdan? El africano. Alcédito Gutiérrez y la big dan. ¡Y ya! ¡Vamos! Mamá, el negro está rabioso, quiere esperar conmigo, decícero a mi papá. Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Parará, parará. ¿Y qué era lo que tiene el negro, oye? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? Oiga, no. Calixto Ochoa tiene tantas cosas. Esas versiones de Chan, el calabacito alumbrado. Usted sabe que ese tipo, que es un campesino que llegó a San Puey y llegó de noche y le causó admiración que había unos foquitos y estaban prendidos. Y decía, oye, oye, señor. No, esos son los focos. Y anda, los venden. Ay, en la esquina de la tienda. Y dice, carajo, qué calabacito es bonito, ¿verdad? Él le llamaba calabacito porque hacían los calabacitos que hay donde se llevaban el agua. Da un pedacito de calabacito alumbrado, que esa fue muy, muy, muy exitosa. ¡Tucu, tucu, 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 tucu! De pa' llenme un calabacito que se alumbrado. De pa' llenme un calabacito que se alumbrado. El compa y menejo nací en una montaña. Él nunca había visto luz eléctrica en su vida. Y una vez salió del pueblo para San Puey. Y allí, allá, va a qué hacer cuando vio la luz prendida. Resulta que el compa y menejo nunca había salido del pueblo. Y una vez salió en su burra prieta para San Puey. Y él vio unos calabacitos, unos focos, unos bombillos, alumbrando la calle. Y el lenzo le causó admiración. Y llegó donde la dueña la tienda a la esquina y le dice. De pa' llenme un calabacito que se alumbrado. De pa' llenme un calabacito que se alumbrado. Calabacito alumbrado. No, señores, está equivocado. De pa' llenme un calabacito alumbrado. Ay, ¿cuál calabacito alumbrado? Eso que están alumbrando la calle. Ah, bueno. Se lo despachó. Y arranca con pan y menejo en su burra prieta para las montañas. Y llegó donde la mujer le dice. ¡Oh, mujer! ¡Oh, mujer! ¿Qué más, mijo? Mira, aquí te traigo estos calabacitos alumbradores. Pa' que le saques la semilla y la siembre. ¡Oh, mijo! Pero es que son chiquitos. ¡Chiquitos! No, mija. Lo que pasa es que están atropellados el verano, ¿viste? Ojalá le vieras el pejujo. No tiene ni una hoja. ¡Venga, calabacito! ¡Venga, calabacito! ¡Venga, calabacito! Uy, me quedó para arrastrar el tono. Óyeme, una característica de los vallinatos como tú es que dicen cosas aparentemente subidas de tono, pero no se oye grosero ni vulgar. No, eso es como Poncho Zuleta. Poncho Zuleta le miento uno a la malla, es como lo de rezar al padre nuestro. Bueno, este mañana en el Teatro Gaitán, homenaje de la Big Band San Fernando a Alfredo Gutiérrez en el Teatro Gaitán. ¿A las qué? Ocho de la noche. A las siete empiezan a entrar. Uy, entonces que vayan temprano porque, imagínense. Tempranito. Homenaje de la Big Band. Antes de Comerciales, nuestra banda invitada, ¿con qué canción, maestro? Caprichito. 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 Caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo Este ritmo tan caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Que con malicia nos invita a gozar Lindo capricho, capricho de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Todos los enamorados Se van a bailar mi sol Porque también tienen sus caprichitos Y qué caprichos tan raros, señor Mi sol es caprichito, caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo Este ritmo tan caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Que con malicia nos invita a gozar Lindo capricho, capricho de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Que con malicia nos invita a gozar Lindo capricho, capricho de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Que con malicia nos invita a gozar Banda espectacular Bueno, mire, tenemos 10 DVD, CD Para las 10 primeras personas que nos digan En qué año se fundó Big Bang San Fernando Los 10 primeros Luego corra la averigüen Los 10 primeros Ya regresamos Óyeme, ¿por qué hubo una época tuya En que cantabas a la mujer A los ojos de la mujer A los cabellos de la mujer A los ojos indios A los ojos verdes A los cabellos largos A los cabellos cortos Ah, porque A ver Los cabellos son sinónimo de feminismo en la mujer Las piernas son sinónimo de deseo Los glúteos son sinónimo de placer Y los ojos son el reflejo del alma Entonces por eso es que yo le cante a los ojos ¿A cuántos ojos les cantaste? Mira, a los ojos indios A los ojos verdes A los ojos... A los ojos... Gachos Gachos ¿Qué es eso? Hacia la que yo digo No sé qué tienes, Lucila Con tus ojos gachos Que cuando me están mirando Me quieren quitar la vida Claro A ver Hagamos un recorrido por tus vallenatos Ojos Por tus ojos vallenatos Ojos verdes Ojos verdes Vámonos con la Big Bang ¡Saca, saca, saca! Como las flores Viernecita De un rosal Como dos perras De diamantes De un tesorón Son tus ojos Verdes como La naturaleza Linda, belleza, vegetal Ojos verdes Que me hechizan Que me entelezan Toda mi vida Ojos verdes Como el mar Ay, yo los quiero Para mí No me dejen Mirar Porque me puedo morir Ótimo Yo lo sé Que me hechizan ¡Gracias! ¿Quién respiró los ojos verdes? Hombre. Hombre. Orvio, como dijo el corroncho en la boca de la calle de Iguarda y Concordia. Resulta que los ojos verdes o negros o como sean, si son ojos femeninos. ¿Hubo alguien que los inspirara o no a la canción? La canción... ¿De quién es ojos verdes? La canción fue la que me inspiró a mí. ¿Para casarse con una niña de ojos verdes? Porque el autor se llama Rubén Darío Salcedo. El autor de grandes composiciones para mí que fueron como Fiesta en Corraleja, como Ay, Elena, como Corazón de Acero, Paraíso, en fin. Corazón de Acero es otra tuya buena, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo es Corazón de Acero? Yo no lo acordaba. Pero aquí se te indica nada más. ¿Cuántas canciones has disfrutado tú en la vida? ¿Cuántas has tocado o interpretado? ¿Qué? ¿Cuántas qué? ¿Canciones? ¿Eh? ¿Eh compuesto? No, no, interpretado. ¿Interpretado? Un millón. Mire, en los años 60 se grababa tanta música que se grababan 6 LPs al año. Y en los 70 también. Después ya de a 2 y tal, 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 tal. Y fuera que yo grababa con mi conjunto, con los corraleros, con los caporales en Magdalena, los violines vallenatos, cuerdas. ¿Y todos ellos qué se hicieron? ¿Los ojos indios? No, no, hombre, tus conjuntos. Ah, no, esos eran grupos de grabación. Porque los fijos míos eran mi conjunto y los corraleros en Magdalena. Y los caporales en Magdalena también. Los corraleros aún existen, ¿no? Claro, ahora están mis hijos ahí. ¿Ese fueron fundados por ti? Claro que sí, con Calixto, yo y César Castro y don Antonio Fuentes. ¿Cuál fue el primer gran éxito de los corraleros? El primer gran éxito fue El Porro Mahagual. ¿Cuál? El Porro Mahagual. ¿Cómo es? El Porro Mahagual. Para Cincelajo. Para Cincelajo. Para Cincelajo. ¿Eres tú? Ya el tiempo se lo agotó. Este es un homenaje también a Gustavo Gutiérrez. Además, le brindan mañana en el Teatro Gaitán Alfredo. Aquí está homenaje a Gustavo y, por supuesto, a Alfredo. Gustavo Gutiérrez canta en Valle de un mar, cuando sale el sol. Nada compara ese encanto, solo tu mirada, divino mi amor. Si pudiera volver al pasado, en confidencia disfrutaría de tus besos con mayor encanto, en confidencia te pediría. Bésame todos los días, hasta la hora de la muerte, y más allá de la muerte, no me olvides, vida mía. Sonido Gaitán Alfredo. Sonido Gaitán Alfredo. Sonido Gaitánце. Gracias por ver el video.